Va a presentar María Victoria Santamaría, ella es médica cirujana, maxilofacial, especialista en estadística para ciencias de la salud, actualmente trabaja en el área de informática en salud de Swiss Medical Group y nos va a disertar sobre el análisis de datos en tiempos de pandemia. Bienvenida María Victoria y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, como bien dijiste, actualmente trabajo en el área de informática en salud de Swiss Medical Group en la parte de analítica de datos asistenciales, y la idea de la charla es comentarles nuestra experiencia y cómo fuimos adaptándonos a los cambios de la pandemia a medida que fue, y los requerimientos de información a medida que fue avanzando el año. Cuando surgió, en marzo, cuando surgió la pandemia, nos enfrentamos a distintas problemáticas que tuvimos que ir resolviendo a lo largo de estos meses. Al comienzo había una gran incertidumbre y el requisito de, y mucha necesidad de información, pero no había definiciones, definiciones con respecto a qué se consideraba un caso positivo, qué se consideraba un caso sospechoso, definiciones con respecto a la gravedad de los pacientes, y ni siquiera al comienzo, al inicio, estaban bien definidos los protocolos por los cuales iban a ingresar a la atención los pacientes. Por otro lado, también había gran necesidad de información clínica de los pacientes, no solo de los periodos de internación, sino previa con respecto a sus antecedentes y su estado. Y otro problema, otra de las problemáticas muy importantes que enfrentamos fue cómo medir la capacidad en las clínicas, cómo predecir la ocupación. Esto se fue modificando a lo largo que, a medida que fue pasando el tiempo, y era sumamente importante para la toma de decisiones al momento de gestionar las clínicas, de gestionar la ocupación y gestionar las internaciones. En marzo, cuando comenzó esto, nosotros comenzamos por identificar a los pacientes probables o sospechosos de COVID de una forma muy rústica e indirecta, dado que todavía no había un protocolo establecido para diagnóstico, recolectando de alguna forma, basándonos en la codificación de CIE-10, de todas las consultas que se hacían, tanto en los centros como en las guardias, por patología respiratoria. Esto duró muy poco, fue solo al comienzo, después se estableció un protocolo de internación, que tomó uno de los centros como el lugar a donde se derivaban los pacientes, a todos los pacientes sospechosos de COVID, y de ahí se derivaban para internación a las clínicas si lo requerían. Luego, ya en abril, habiendo pasado este periodo, se establecieron los primeros criterios para considerar a un paciente COVID positivo, las definiciones, fue bastante difícil llegar a un acuerdo, porque en ese momento, los métodos diagnósticos todavía no se realizaban dentro de los centros de Swiss Medical, sino que provenían del Malbran. Y había una gran demora en los test, hasta a veces siete días, con lo cual era muy difícil identificar y gestionar estos pacientes COVID positivos. Finalmente, después de un tiempo, se empezó a utilizar, el Ministerio de Salud autorizó la utilización de las PCR propias, y con eso fuimos avanzando sobre el tema. En mayo se establecieron los primeros protocolos de tratamiento, que incluían distintos tipos de tratamiento antibiótico, y distintos tipos de antivirales, y también se establecieron los criterios de gravedad sobre los pacientes y la internación. Y si requerían o no internación, y qué tratamiento debían recibir. Nosotros nos abocamos a identificar las consultas en guardia, dado que el primer centro de derivación ya se había sobrepasado, por ese protocolo de atención ya se había visto sobrepasado, por el aumento de casos, y había consultas primarias directamente a guardia, con lo cual también tuvimos que empezar a identificar estas consultas como casos sospechosos o positivos COVID, según los datos que tuvieran. También tuvimos que ajustar este tema de la capacidad de internación, identificar los pacientes que estaban internados, no solo en las clínicas propias, sino saber también cuáles estaban en UTI, y algo muy importante, que era muy importante para los decisores, era identificar cuáles estaban en ventilación mecánica, y la ocupación de respiradores totales que había, en caso de que fuera necesario generar o gestionar la adquisición de más respiradores y más camas en terapia intensiva. En junio, los casos seguían aumentando, y se empezaron a abrir otros servicios, como hoteles y seguimiento telefónico, para los casos más leves, que si no tenían posibilidad de aislamiento iban a un hotel, o si tenían posibilidad de aislamiento en el domicilio, se los seguía en forma telefónica. Sin embargo, los datos de estos pacientes también eran importantes para nosotros, y quedaban registrados en XGIS, y hubo que incorporarlos a los reportes y a los datos que veníamos analizando. También nos pidieron comenzar a analizar las tasas de mortalidad, y ver qué estaba pasando con los pacientes que estaban internados, más allá de la gravedad y la capacidad de las clínicas. En junio también cambiaron nuevamente los criterios de gravedad del Ministerio de Salud, y de los protocolos de tratamiento, con lo cual tuvimos que realizar un ajuste sobre los datos que veníamos recolectando hasta ese momento. En julio, ya veníamos con esto bastante procesado, ya teníamos los casos identificados, nosotros tuvimos que hacer, de acuerdo a los distintos momentos, tuvimos que dividir los casos en positivos, probables y sospechosos, dado que era muy importante para las clínicas considerar a aquellos pacientes que, si bien no tenían un test positivo, tenían clínica de COVID, y se trataban como COVID, y ocupaban una cama y un espacio como si fueran COVID positivos. Entonces, esos pacientes se consideraron como probables, y los sospechosos los considerábamos cuando tenían algún test pendiente. Con esto más controlado, seguimos avanzando en el análisis, y los casos seguían aumentando muchísimo, y la idea fue analizar los factores de riesgo, y buscar alguna forma de predecir las altas para gestionar las capacidades B. Esto era básicamente para ver si los pacientes que estaban internados, realmente, tenían criterios clínicos de internación, o si había algunos puntos sobre los que se podía gestionar, para darse el alta, o para disminuir la ocupación. El cambio de los protocolos de tratamiento incluyó a los antivirales dentro de protocolos de investigación, con lo cual en agosto también comenzamos a participar en la recolección de información de los pacientes para estos protocolos de investigación, y hacer un análisis de los que ya habían recibido antivirales previamente. Y se realizó un ajuste, de que más adelante vamos a hablar, de los modelos para predecir la capacidad en función de lo que había pasado hasta ahora con nuestros datos propios. Previamente los modelos predictivos se basaban, al principio de la pandemia, se basaban en la experiencia realizada en otros países, y en agosto tomamos todos los datos que habíamos recolectado hasta este momento, y comenzamos a ajustar esos modelos en base a la información propia generada durante todo este tiempo. Ya para mediados, fines de septiembre, comenzamos a analizar las causas de mortalidad, y algo muy importante que son las secuelas, dado que se va a establecer un centro donde se van a tratar las secuelas por COVID, y la idea es identificar esos pacientes para contactarlos y derivarlos al centro apropiado. Otra cosa muy importante que comenzamos a hacer en septiembre fue empezar a recolectar datos de pacientes que tenían controles pendientes previos a la pandemia, o enfermedades que necesitaban seguimiento, para lograr captarlos y comenzar a convocarlos para hacer sus controles o lo que fuera necesario, a fin de evitar ese pico de consultas que se espera para cuando esté solucionado o resuelto de alguna forma el problema de la pandemia, y todos estos pacientes han quedado como en stand-by con respecto a sus tratamientos por otras enfermedades. ¿Qué estrategias utilizamos para solucionar o abordar todas estas problemáticas que fuimos enfrentando progresivamente? La primera y la más complicada, que fue al comienzo de la pandemia, fue la consolidación de la información. Nuestro problema principal a enfrentar fue que teníamos distribuidas en distintas áreas y distintas bases de datos la información del vertical, la información del laboratorio y la información de imágenes. Para esto, unificamos toda esta información en un solo lugar, y de ahí generamos una base para generar todos los reportes, todos los informes, todas las aplicaciones relacionadas a COVID que se realizaron en el futuro. Esta consolidación de información fue variando también a lo largo del tiempo y fue necesario modificarla debido a las variaciones en las definiciones de los casos de los diagnósticos improbables, sospechosos, de acuerdo a cuando se fue implementando, cuando solo se utilizaban los datos del Malbran o cuando se comenzaron a utilizar los datos propios. Otra estrategia, en los casos en los que no teníamos datos estructurados, por ejemplo, los pacientes que requerían asistencia respiratoria mecánica, no teníamos un dato estructurado en la historia clínica que nos permitiera saber qué pacientes estaban ocupando un respirador y qué pacientes no. Para esto lo abordamos en forma indirecta utilizando parámetros clínicos y de tratamiento que fueran identificadores o marcadores de que el paciente se encontraba ventilado para poder identificar a estos pacientes. Esto llevó todo un aprendizaje porque en un comienzo teníamos una alta tasa de errores, pero a medida que fue pasando el tiempo también lo cruzamos con los datos de las facturaciones o cuando se facturaba una prestación de ventilación mecánica y toda esa información integrada nos permitía conocer cuántos respiradores, nos permite conocer hasta hoy cuántos respiradores están ocupados con bastante certeza. Fundamentalmente lo más complejo fue la adaptación a cambios dinámicos en las definiciones de diagnósticos y tratamientos. Esto hizo que en mucho tiempo tuviéramos que hacer en vez del trabajo en forma sistematizada y automático que tuviéramos que hacer el trabajo manual. Piensen que la información que brindábamos era clave para la toma de decisiones a medida que aumentaban los casos día a día. Con lo cual hubo un periodo de tiempo donde todo cambiaba muy velozmente y nos obligaba a hacer todo esto en forma manual día a día. Y una de las cosas que quería destacar es que más allá del trabajo interdisciplinario entre las distintas áreas de sistemas fue muy importante el trabajo en equipo con el personal de gestión y control y con los distintos directores y coordinadores de las clínicas que aportaban las definiciones y dirigían de alguna forma las necesidades o nos referían sus necesidades con respecto a la información que necesitaban para que nosotros podamos ir extrayendo los datos. Uno de los primeros informes que hicimos fue el informe clínico asistencial esto brindaba una foto diaria de la ocupación de camas la ocupación de respiradores la internación en terapia intensiva la internación en los hoteles en el seguimiento telefónico y brindaba una vez al día un estado de cómo se encontraban las clínicas. También contábamos cuántos casos había habido hasta el momento y cuántos fallecidos había. También comenzamos a incorporar datos clínicos dentro de estos empezamos a identificar parámetros de gravedad estos los medimos a través de fundamentalmente dos scores uno fue el APACHE para terapia intensiva en el APACHE tomamos el de ingreso para los que no saben es un score que mide el estado de gravedad de los pacientes internados en terapia intensiva y predice una tasa de mortalidad en función del puntaje. Y otro score que se empezó a utilizar fue el score de NEWS parte del equipo se encargó de generar una aplicación que medía el score de NEWS a tiempo lo mide cada vez que se miden los signos vitales del paciente se mide el score de NEWS y hay un tablero de gestión donde los enfermeros pueden ver de acuerdo a la prioridad qué paciente se encuentra más grave que otro nosotros en particular para la parte del análisis de los datos clínicos tomamos tres scores tres valores de scores máximo por día y vemos cómo van evolucionando los pacientes a lo largo del día es decir si siempre se encuentran con si se encuentran internados en piso si el estado es siempre de riesgo bajo o si evolucionaron a lo largo del día a estados de gravedad más avanzados otro de los desafíos y otra de las cosas que informamos en este informe fue los pacientes que se encontraban en seguimiento telefónico y aquellos que se encontraban internados en los hoteles si bien son pacientes leves eran fundamentales para gestionar la capacidad y ver si pacientes de las clínicas podían pasar a los hoteles o no o si se saturaba la capacidad de los mismos en algún momento otra de las cosas que recolectamos fue un resumen de los tratamientos según los criterios utilizados según los criterios de gravedad acá fue bastante complicado porque en los extremos es decir en los pacientes leves donde solo tenían tratamiento sintomático había mucha dispersión en el tratamiento la mayoría recibía paracetamol nada más pero había otros factores relacionados al tratamiento como ser oxígeno otros AINES tenía mucha dispersión y era muy difícil de detectar en el otro extremo los pacientes que se encontraban internados en terapia intensiva la dispersión en los tratamientos los más graves la dispersión en el tratamiento antibiótico era la verdad que era enorme dependía mucho de los protocolos instaurados en cada clínica de tratamiento antibiótico de las bacterias endémicas de cada centro de atención y de si habían tenido reinfecciones o alguna otra complicación más allá de la neumonía por ejemplo una infección por catétero lo que fuera que requería otros antibióticos y con respecto a los antivirales había mucha superposición de tratamiento porque no se conocía o aún hoy todavía está en investigación qué tratamientos antivirales funcionaban y cuáles no entonces encontrábamos mucha dispersión en los tratamientos de a poco fuimos resumiendo y abordando estos datos agrupamos los antivirales agrupamos también intentamos hacer una agrupación de los tratamientos antibióticos en función de amplio espectro y bajo espectro finalmente esto no fue necesario y simplemente marcamos aquellos que requerían algún tratamiento antibiótico con el sobrepaso del primer centro de atención es decir había una primera estación que era uno de los centros de salud médica donde se recibía a todos los pacientes COVID pero esto con el aumento de casos se vio sobrepasado obviamente y los pacientes empezaron a consultar directamente a las guardias de los distintos centros para esto se nos pidió identificar qué consultas eran por COVID en las guardias y cuáles eran sus resultados si pasaban a internación o no para esto de alguna forma en forma indirecta a través de la unión con las solicitudes de tomografía y las solicitudes de laboratorio logramos identificar las consultas COVID y los diagnósticos obviamente logramos identificar las consultas COVID y ver cuál era el destino posterior de estos pacientes piensen que el diagnóstico de sospecha de COVID o infección por COVID no está codificado así es con lo cual la variabilidad en el ingreso de los términos preferidos de este diagnóstico es muy amplia y es muy difícil identificarlo solamente por el diagnóstico que ingresan en ingresa el profesional en la historia clínica Victoria te quedan cinco minutos para anotar los datos bueno esta es una vista del reporte donde vemos cómo se veía día a día los casos y algunos gráficos de la pantalla de guardia de cuántas consultas había habido cuántas eran por COVID etc otro de los informes que de más adelante se nos pidió fue analizar la gravedad de los pacientes internados en UTI se notó que a las medidas de la pandemia si bien habían aumentado los casos la tasa de internación en UTI no había aumentado y la pregunta de los decisores en las clínicas era si los pacientes que estaban internados en UTI y en sala general realmente tenían criterios clínicos de internación para esto desarrollamos un reporte donde analizamos la gravedad de los pacientes en función de la edad analizamos los antecedentes de esos pacientes internados recolectando esa información de los datos del XGIS del vertical y con eso se vio que si bien los casos habían aumentado la gravedad de los pacientes sobre todo en los rangos etarios más bajos de 17 a 60 años había aumentado al pasar los meses de la pandemia con respecto a la capacidad surgieron algunas preguntas una de las problemáticas fue que se necesitaba un informe de la capacidad a tiempo real para poder sobre todo cuando fue el pico más alto para poder gestionar no solo la capacidad sino cómo se iba resolviendo si se saturaba esta capacidad para eso tuvimos que modificar esa consolidación de información reducirla y tomar solo las historias clínicas de los pacientes y los datos de laboratorio para identificar los casos positivos que se iban internando y estos datos actualizarlos a tiempo real con esto se pudo hacer un tablero de ocupación esto es una aplicación web que se utiliza que se puede ver desde el teléfono donde se ve cómo evoluciona la capacidad hora a hora en función de la capacidad total instalada otro de los problemas fue cómo iba evolucionando la tasa de contagio y para esto tuvimos que desarrollar toda una lógica para extraer los datos de qué pacientes eran los que habían tenido la primer PCR o la primer consulta y cuál era su primer infección y con esto pudimos hacer una evolución también a tiempo real de los contagios finalmente para ir terminando actualmente nos estamos abocando a las complicaciones la extracción de la información de los pacientes que tuvieron COVID que tuvieron complicaciones para poder hacer un seguimiento de los mismos y derivarlos al centro de atención específico que se va a ocupar de esto y otra de las problemáticas son esos pacientes que como les dije al principio que quedaron en espera con sus patologías de base que no han tenido COVID pero que tienen otras patologías oncológicas cardiológicas que requieren atención no urgente pero que ya ha pasado un año y va a haber que contactar y volver a reinsertarlos dentro del sistema de atención para lograr una buena calidad de atención a los pacientes que han quedado relegados por la pandemia y eso fue todo buenísimo muy buena muy buena tu presentación Victoria bueno real lo que decís ahora esto del final que a nosotros también se hizo todo un manejo de de la pandemia en sí de la ocupación de camas de todo y bueno y ahora toca reinsertar a los pacientes que no están algunos teniendo seguimiento correcto o se les ha prolongado el tiempo de espera de algunas cirugías o de diferentes tipos de atención ¿no? ver como como uno va 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 manteniendo ese equilibrio entre sostener un espacio para COVID que todavía va va a ser necesario y volver a reinsertar a los pacientes en el ciclo clínico habitual un poco es lo que hablábamos antes con María XP que estábamos hablando informalmente nuestro hospital un poco ya ha empezado a volver a la normalidad en algunas cosas pero bueno con circuitos especiales ¿no? para pacientes no COVID tienen que tener el hisopado y todo un montón de protocolos previos a las cirugías o a los tratamientos pero bueno sí muy buena la presentación y bueno el trabajo que han hecho este trabajo ya lo venían haciendo antes previo a la pandemia ya habían empezado a hacer este tipo de tableros con algún proyecto sí sí hacemos tableros y reportes pero no con la integración de la información de las distintas áreas eso fue todo un desafío generalmente lo que hacíamos era todo basado en la información que nos brindaba el vertical ¿no? claro sí 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 bueno buenísimo pero buenísimo que aparte con esto te das cuenta que hay información que la podés acceder la tenés disponible eso es bueno y te abre una puerta que capaz que sin esto sin la pandemia y todo no hubieran ido a explorar exactamente ok buenísimo sobre todo las cosas del laboratorio y de imágenes los resultados y todo eso que si bien están en vertical en las bases de datos originales hay mucha más información y a veces es más fácil acceder también directamente desde ahí